¿Qué tal? Buenos días, Juan Morilla de ABC.Radio, para el futbolista primero. Me imagino que en tu carrera deportiva esto es un paso adelante bastante significativo, importante. Y no sé si, no creo que te pese la responsabilidad, pero me imagino que vienes sabiendo que, tratándose de un traspaso de una cuantía importante, me estás llamado a ser una pieza importante en el centro de defensa. Sí, el paso que he dado hoy en día es muy grande para mí. Es un reto muy importante, vengo a seguir creciendo como futbolista, como persona, y creo que he elegido un gran club porque tiene mucha ambición y creo que este club tiene mucho que dar. Germán Mora, para Sevilla Fútbol Club Radio y Televisión. Para el futbolista me gustaría que hicieras una especie de resumen de estos días en Sevillistas y ahora que también has podido ver a tus compañeros entrenando, incluso jugando el otro día 45 minutos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del equipo e incluso también del club, de la entidad? Bueno, desde que vine el miércoles para mañana ya me dieron su cariño. Intenté integrarme lo antes posible con ellos. Pude viajar con ellos a Alemania sin saber si podía jugar o no. Creo que tanto mis compañeros como el club me han agogido muy bien y eso al final hace que la persona esté mucho más contenta y pueda estar motivado para poder, como he dicho antes, crecer como futbolista y como persona. Intentar dar el máximo de mí para ayudar al equipo y hacer el Sevilla grande. ¡Gracias!